¿Desde cuándo están trabajando? Desde el lunes estamos trabajando y ya tenemos casi por fin acabado, mejor dicho ya. Y nada más que me trajo que hacer, estoy trabajando. El horno para comenzar tuvimos que virar los antiguos que había habido. Nos viramos todo el horno, botamos abajo y todo eso fue a la calle ya. Y volvimos a comprar el material, material lo que está normalmente puesto, que estamos ya por acabado. Lo digo, el adobe son de 60, 40 por 20 son 60 adobes grandes. De pequeño para el horno son 300, adobes pequeños para el horno. Eso se trajo de donde los maestros hacen los hornos. Ya más de unos 40 años de experiencia tengo en estos hornos. Porque ya tengo 73, 73 voy a tener ya. Bueno, estos no son primera vez ni segunda, ya son hace años atrás que he comenzado a trabajar. Más o menos fue en el 70 que he comenzado a hacer el trabajo. Yo soy de Leocapa, he hecho en mi casa de Leocapa, he hecho hornos para uso personal de la casa. Este es netamente material barro. Sí, barro, barro. Barro y tiene ladrillo por la mesa de ladrillo. Sal, arena y huesos. Todo tiene, todo eso para poder que salga bien. ¿Quién le enseñó a hacer usted también eso? Yo trabajé con, mejor dicho, cuando fue maestro, mi hermano Alejandro Sasaúl, que ya falleció hace mañana ocho días. Con él aprendí yo a hacer porque él hacía también hornos y ahí aprendí. Y sigo haciendo cualquier idea y hago un trabajo, trabajo. Bueno, hablando francamente, primero, como digo, el armazón sería de, como tenga la base de hacer el armazón para colocar los materiales que va ahí. Comenzando primeramente el cuadramiento. En segunda parte llega el material de colocar tanto como un poco de, un poco de vidrio, de hueso, de sal y muchas cosas más que van ahí adentro en el horno. Para ayudar a la calor, mantener la calor y para los panes que salgan medio con buena oportunidad de venta, buen sabor y buen... ¿Qué es la parte más difícil a veces de hacer este tipo de trabajos? El cielo. El cielo es más fregado. La parte baja es un poco más fácil porque lleva el redondo para virar, hacer la luna, mejor dicho. Ya, es un poco más fácil. Ya el piso es más normal nomás. El redondo se construye como vaya dando la voluntad del, digamos, el poder del ladrillo. Por tantajes de cuánto de ancho va, según eso hay que el material, hay que hacer, darle lo normal o qué es. Sí, sí, antes usaba mi papá. Bueno, usaba, era familia, se hace guay, entonces él mandaba hacer con otros maestros. Entonces, cuando estamos mirando con mi hermano, hicimos otro, hicimos así, igual quedó bien. Entonces, por eso, cuando me llaman a ayudar a hacer también, ¿qué voy a decir que no? Lo he hecho en el año 70. Ya he ido repartiendo por allá, por Cachi, por acá, por Lagocapa mismo. Han pedido muchos que den hacienda, se ha ido de lado a lado haciendo. Como ya se van retirando los señores vivientes antiguos, los menoristas, en excepción de nosotros mismos, ya no hacemos cuenta de hacer pan, no hacer ninguna cosa, y a cada cual salimos a comprar, ¿no? Entonces, eso va destruyente vuelta de ahí, ya no hay cómo decir que mantenemos normal. Ahora es como un lujo esto. Ah, bueno, la situación es el gusto de cada señor propietario que quiere hacer, hace, es un lujo, claro. Tiene una presencia buena. El horno anterior que teníamos era ya viejito, los dulces de almidón no estaban saliendo correctamente. Entonces, por eso nos vimos en la necesidad de hacer un nuevo. Esta actividad hay artesanos aquí de Girón que lo pueden realizar. Yo contraté a dos personas que son conocidas y que en nuestro medio ya realizan muchos hornos. El horno está funcionando muy bien. Me falta un problema de hoy que es tan difícil los trabajos. Yo sugiero que les vean a nuestros dos señores. Ya son personas adultas, pero qué mejor con ellos darles trabajo. Son excelentes trabajadores, humildes, más que todo, hacen un bien a la comunidad.